Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 9 de octubre del año 2023 y este es el episodio 728 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Fastlane fue un half show, sin más, punto y final. Fastlane fue un evento, un show que se grabó, pero que podría no haberse hecho perfectamente. Es un show que me recuerda mucho a Beast in the East, es un show que me recuerda mucho al especial de Shield, es un show que me recuerda mucho a aquellos eventos que se hacían para tener un poquito más de contenido en la WWE Network iniciales, sobre todo 2016, 2017 y demás. Es eso, Fastlane es eso, no hay mucho más. Es una pena porque hay un montón de talento, tienes historias incipientes, muchas de ellas no las metes en el pay per view, tienes solo un combate individual, 5 enfrentamientos y un show de 3 horas. Para 5 combates, combates excesivamente largos, combates alargados en narrativa, combates random en su concepción más básica que te acaban dando una sorpresa irrisoria. Por ejemplo, lo de los títulos por parejas es algo que no entiendo, Cody Rhodes y ellos son ahora campeones por parejas. Pues ok, 30 minutos de main event en el last men's standing, que es de lo poco que se salva del pay per view, con decisión, para mí, poco inteligente de WWE al no darle el título a Shinsuke Nakamura. Tienes una buena Ejo Sky, con una buena Charlotte Flair, con una buena Asuka, que no es un combate estelar, pero está bien, demasiado largo, 17 minutos también. Tienes el main event de Beast in the East, con John Cena haciendo pareja, también de forma más o menos aleatoria, porque llega LA Knight y parecen los Vengadores en SmackDown, y luego como que el soufflé se viene abajo en Fastlane, y de repente lo más interesante del fin de semana es lo que ha pasado en SmackDown, y el final de SmackDown, ese 4 contra el Judgment Day, Faces contra Heels, la historia típica de Marvel, te sales con tan buen sabor de boca de un SmackDown que te dice cuidado que se vienen World Games, con Cody Rhodes, con Jey Uso, con LA Knight, con John Cena, contra el Judgment Day, que ves ahí a todos, Dominic Misterio, tienes a GD McDonough, tienes a Demian Priest, tienes a Finn Balor, y dices, hostia, es que lo tienes, es que qué bien te ha salido la película. Y de repente, hace dos combates por parejas aleatorios entre los miembros de ese main event o de ese final de SmackDown, y es incongruente totalmente. Combate de los típicos, típicos, típicos de John Cena y LA Knight. John Cena, underdog, 12 minutos, hasta que le da el hot tag a LA Knight, la gente aplaudo un montón, y dice muchísimo Oyea, y eso está súper bien, y me alegro por LA Knight, pero es indudable que en el cuadrilátero es flojo, es indudable que John Cena no está para pelear a nivel individual, pero por parejas aguanta, y es indudable que WWE le quitó los títulos a Kevin Owens y Sami Zayn, que habían sido main event de la noche 1 de WrestleMania. Yo esperaba que para dárselo al Judgment Day tenía un poquito de repercusión, un poquito de historia. Ya ese combate y ese resultado me pareció que no tenía mucho sentido, pero bueno, al menos lo justifica Ria Ripley como diciendo, tenemos todos los títulos y ahora me he peleado si no los tienen. Pero es que se los ha quitado un equipo que no ha hecho equipo nunca. Se los ha quitado un equipo que no es equipo y que cada uno tendría que pelear por cosas diferentes y de repente están aquí unidos, por el destino. Dos hombres y un destino. Aparece Jey Uso que todavía tiene historia con The Bloodline, aparece Cody Rhodes que todavía tiene que completar una historia, esta historia no es Cody, es la otra, la del título universal unificado de WWE, y como eran amigos, como Cody Rhodes trajo a Jey Uso, pues lo voy a meter en un combate por parejas por los títulos, que no sé cuándo ganaron la oportunidad, creo que nunca, y los ganan. Hostia, ¿y ahora qué? Pues mira, la rueda de prensa que risa. Muy bien, porque iban con un par de copas de más y me pareció muy gracioso. Cody Rhodes diciendo Jey Uso y con Jey Uso desatado. Vale, pero eso fue mucho más interesante que el enfrentamiento. No es un mal combate. Empieza flojo, luego tiene overbooking, pero combate canónico absolutamente. O sea, combate de no salirse de la raya de la norma. Y todo fue así. Fastlane fue todo el rato así. Entonces, no puedes presumir de que tienes pay-per-view, de que tienes cambio titular cuando a nadie le interesa. No puedes presumir de que la historia va viento en popa cuando haces este tipo de pay-per-views. Es que no hace honor ni a la era triple H, ni hace honor a los pay-per-views, ni hace honor al calendario de WWE, ni siquiera hace honor ni a la narrativa ni a las historias. No hace honor a absolutamente nada. En el main event le destroza Nakamura a Seth Rollins en múltiples ocasiones en una espalda maltrecha, tanto en kayfabe como a nivel legítimo. Y no tiene huevos a ganar. Entonces, entendiendo que WWE no le iba a dar la oportunidad a Shinsuke Nakamura, me sigue pareciendo flagrante que no sea en esta ocasión. Y si no es ahora, no es nunca. Y yo es algo triste, realmente triste de Fastlane, precisamente por eso. Porque con lo bien que han construido Nakamura, que venía de derrotas contra Bronson Reed, contra Ricochet, que venía de feudo así raro en la midcard de Raw, y de repente lo ensalzas al main event porque el tío tiene una cosa espectacular. Y es que antes de llegar a WWE ya era una estrella. Y por mucho que te empeñes no le vas a bajar la vitola de estrella. Por mucho que te empeñes, es que tiene un aura mística de campeón. Tiene un aura de estar en el top. Y te has empeñado en muchas ocasiones en no hacerlo así con Nakamura. Y Nakamura en muchas ocasiones también se dejó llevar. Y aprendió que le llegaba dinero cada mes. Pero aquí, que estás trabajando bien, en Payback trabajaste estupendamente bien con esa intro así a modo de cómic, de repente tienes un last man's standing en el que te vende súper bien la historia Nakamura con esos paquetes de vídeos subtitulados. Y de repente dices, ostras, este es el momento, quizá. WWE ha firmado un contrato con Abema para emisión del producto de WWE en Japón. Dices, ostras, quizá es el momento. Y Rollins aguanta viento y marea. Bueno, estilo jonsiniano. Aguanta viento y marea, finalmente Pedigree, Curve, Stomp, Falcon arroba la mesa y victoria. Cuenta de 10, victoria para Seth Rollins. Yo a Seth Rollins lo admiro mucho. Pero quizás sí tendría que curarse las heridas. Quizás sí tendría que sanarse. Y Nakamura era el típico campeón que si está ahí nadie se va a quejar. Nakamura es campeón, Nakamura tiene lo que hay que tener para ser un campeón. Nakamura puede ser lo de transición. Pero a WWE no le da la gana. Porque entienden que no van a saber qué hacer con él. Y es triste que no sepas qué hacer con tus luchadores cuando hay oportunidades para conseguirlo. Seth Rollins retiene. Evidentemente, si Seth Rollins sigue con esta rivalidad va a ser una buena rivalidad. Si sigue con otras, también porque es muy bueno. Yo lo admiro mucho a Rollins. Me parece que es un tipo que siempre ha estado cuestionado. No sé bien bien por qué. Y siempre me parece un luchador muy inteligente, muy listo y muy bueno en el cuadrilátero. Y va a seguir. Va a sumar y va a seguir. Pero en general, también tuvimos un buen Hijo Sky, Charlotte Flair y Asuka, que no fue nada estelar, pero estuvo bien. En general, me deja muy frío. Me deja tan frío como si hubiésemos visto un house show en el Madison Square Garden. Que sí, que muy guay. Que tienes cositas interesantes. Que incluso pueden cambiar títulos de mano. Pero que me interesa realmente poco. Y la gente de Indianapolis tampoco la vi muy metida. Vi que le ponía más desidia y desdén que ganas. WWE a este pay-per-view. Y se demostró. Se demostró que tenías historias mucho más atractivas que finalmente no tiraste con ellas. Incluso un Rhea Ripley contra Naya Jax. Un uno contra uno. Méteme algo que no sean combates por parejas. Méteme algo que no sea el retorno de Carlito con otra música para ganar en un minuto. Es que Carlito ya había vuelto en Backlash. Entonces, el pop ya no es tal. Es la mitad. Encima no es en su sitio, en Puerto Rico. No es donde toca. Y eso ya lo hiciste. Eso ya lo hiciste y explotó a la gente. Pero le cambias la música. Luchas todo el rato un 3 contra 2. Ultrabásico. Con unos Street Profits y Bobby Dasley. Que encima pierden. Porque ¿por qué no vamos a darle la victoria a todos los babyfaces? Ya que estamos... De hecho, Illoskye es babyface. A mí no que no me vendan la moto de que está en Damage Control y es Gil. Porque la gente le aplaude. Y a quien abuchean es a Charlotte Flair. Y con Nazca ya hay cierta indiferencia porque saben que en WWE no van a desarrollar su personaje. Entonces da igual que sea Face o Gil. Y tú vas a ver el show y lo primero que piensas si no has visto ni un combate es, hostia, Charlotte Flair es Gil y la campeona es babyface. Entonces, es que es un house show para llevar a la gente contenta a casa. Y yo salí realmente enfadado, disgustado con este evento porque no es un pay-per-view. Es otra cosa. No es un pay-per-view. SmackDown me pareció mucho mejor show que este Fastlane. Combates demasiado alargados, muy pocos, pero muy pocos lo puedes hacer muy bien. Triple H lo hacía muy bien en los takeover. Y aquí no le da la gana. No le da la gana porque cartas para hacerte una muy buena mano en el póker las tenía. Y no le dio la gana de darle la vuelta, ¿no? Se retiró antes de tiempo. Pues vale. Pues vale. Supongo que ahora ya vamos de cara a Crown Jewel. Lo interesante será el retorno de Roman Reigns esta semana. Lo interesante será la llegada de Triple H, a ver qué nos cuenta. Y lo interesante va a ser que nos cuentan también en NXT, en esa batalla con Ole Elite. Pero Fastlane es un pay-per-view del que no me voy a acordar pasado mañana. Y creo que esa hará la intención de WWE. Pues bien, chapó. Lo cumplieron. A ver qué hacen ahora con Cody Rhodes y Jey Uso. No tengo ninguna expectativa, ninguna esperanza. Y creo que la justificación es muy débil. No, es que Cody Rhodes así se va a ir a SmackDown. Bueno, es que ya podía irse. Porque Jey Uso se fue a Raw. Alguien se tiene que ir a SmackDown, ¿no? Pues que sea Cody Rhodes. Ahora no hace falta. Es que no hace falta que tenga el título para marcharse a SmackDown. Entonces hay muchas cosas que verdaderamente no comprendo. No entiendo por qué tiras por la borda un fin de semana de pay-per-view en este caso. A mí me parece un pay-per-view que suspende. Sinceramente es el primero en toda la era de Triple H. Para mí el peor que ha construido hasta la fecha. En fin, voy a preguntarle a Marc Andrés a ver qué opina sobre este tema. Porque está claro, seguro, que da para podcast. Hoy somos dos personas, iba a decir. Bueno, un desecho que soy yo. Y luego una persona que es el bueno de Marc Andrés. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, había una serie famosa que era Dos Hombres y Medio. Pues aquí un poco una voz y media, ¿no? Si yo fuera de esta en el podcast, podrías decir que ahora estás presentando el programa de Juan y Medio. Ya está. Es humor excelente. Humor inmejorable. Humor inalcanzable. Humor in-tock-up. Bueno, en fin. Estoy bien. Yo estoy bien. Como podéis escuchar, yo voy a hablar normal mientras que Alejandro Gómez está experimentando y hoy va a hacer su edición de Último Hombre en Pie, edición ASMR. Sí, sí, sí. Voy a hablar flojito. Yo creo que si hablo así, si hablo en susurros, a lo mejor hay alguien al que le gusta incluso. Porque yo miro datos, estadísticas de Último Hombre en Pie. Aquí no hay ni una tía escuchando el podcast. Esto es espectacular. Entonces, alguna habrá. Y alguna que se habrá puesto Hombre sin querer, puede ser que también. Pero vamos, que aquí, si le gusta el ASMR masculino a alguien, bienvenido sea. Que estamos aquí para lo que haga falta. Claro que sí. Por suerte, semana corta, ¿eh, Mark? Por suerte. Sí. Bueno, semana corta porque, claro, tenemos mucha fiesta, mucha celebración aquí en el país. Pero bueno, la vida del wrestling no entiende de semanas cortas. Eso es verdad. Pero sí que es verdad que yo te voy a decir que yo soy de todos los sitios, de todas las etnias y de todos los lugares en los que haya fiesta. Entonces, la diada, catalán. Día de la hispanidad, español. Hay un día internacional del europeo, pues ese día. Soy europeo también. Si hay algún día del africano o del de Sudamérica, lo soy también. Todo lo que sea no trabajar, tío. Al final la ley. Este fin de semana fue el Día Internacional de los Calvos. Hostia, pues mucho ánimo a todos. Y quiero decir, hoy te podrías haber puesto como, ¿sabes? Una peluca y mira, feliz día a todos. Ya llegará, ya llegará eso. Algún día llegará. Tú con el pelo que tienes, lo veo más difícil, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Algún día, quizá algún día, pero quizá no. Esperemos que no. Estaremos atentos, eso sí. ¿Están tus genes o no? Bueno, depende de... Es que no sé cómo van los genes, porque si me viene por paternidad, sí. Si me viene por maternidad, en principio puedo durar. Bueno, depende del cromosoma, ¿no? Depende de la línea del ADN, ¿no? Ya veremos, ¿no? Que no nos ha tocado ser ni famosos, ni listos, ni guapos. Nosotros nos ha tocado ser normales, ¿no? Bueno, que no está mal, ¿eh? Tampoco. Yo lo abrazo en muchas ocasiones. En fin, para decirle al bueno de Marc Andrés Cosita, seguirle en la roba handersmark para ver Lucha Libre de Cálida. Seguirle también en Resis PW, que es la empresa de Lucha Libre barcelonesa, que siguen haciendo cosas muy interesantes por aquí a nivel lucha libre. Y a nivel lucha libre, Marc, ¿qué? Fastlane, ¿cómo te dejo? Bueno, antes de que me hagas la pregunta que me quieres hacer también, pues para seguirme o para poder decirme cosas, también os podéis encontrar al bueno de Alejandro Gómez y que él me mande un audio con vosotros diciéndome que sois muy fans míos. Yo siempre lo agradezco eso. Un saludo. Si me decís que sois fans míos... Javi, ¿no era? Un saludo a Javi, a Javi Charques, que estuvimos con él el otro día, que es un chaval súper, súper fan del podcast y demás. Y estuvimos todo el día con él. Así que un abrazo súper fuerte para él. Sí, esto mola también, que tienes cosas así para cosas como esta, precisamente. Y al final, pues bueno, hablamos nosotros tú y yo, pero si hay alguien que puede ser medianamente feliz escuchando el podcast, pues adelante con él. Exacto, y eso. Yo agradecí el audio de Javi, que primero no entendía a nadie. Estoy aquí con Javi, que te quiere saludar. Y yo pensando, pero ¿quién es Javi? No conozco ningún Javi. Y luego me habló y digo, hostia, qué grande, vale, menos mal. Sí, sí. Acaba que me iba a mandar un audio de, hostia, Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si te acuerdas de mí. Y yo, no, creo que no, creo que no nos hemos visto, pero no, no. Lo agradecí. La verdad es que estuvo muy guay poder escuchar ese audio. Y nada, obviamente, pues quería mencionarlo aquí para que, ya que Javi escucha el podcast, pues hombre, que nos cuesta poco saludarle y recordarle que agradecerle las palabras de fandom. Pero como yo le dije en la respuesta del audio, que se compre mi camiseta o si no, no se lo agradezco. Ya, ya, lo escuché, lo escuché. Audio de Gil, absolutamente. Hombre, claro. Ahora sí, ahora sí. Fastlane, amigo. ¿Qué te pareció Show en Líneas Generales? Tengo diferentes opiniones, pero realmente todo se resume en una. Y es que yo siempre que vengo a este podcast, y también cuando hablo de wrestling con mucha gente, también comento un poco lo mismo, que un show puede ser flojo, puede ser malo, nos puede no gustar, pero un main event lo eleva. Y en otros casos un show puede ser bueno, puede ser correcto, puede ser normal, y pasan cosas en el main event que te hacen, pues, dudar de la calidad del show. Y a mí Fastlane, luego comentaremos todo, pero a mí es un main event que me hace dudar de la calidad del show. Y me hace bajar mi valoración del show. Y no lo digo por la lucha como en sí, de este Shinsuke Nakamura contra Seth Rollins. Creo que el nivel de la lucha es bueno. Así que es verdad que también siempre comento que me encantan los combates con escaleras. Los last man standing me cuestan mucho. Me cuesta mucho más porque el ritmo es mucho más pausado, es mucho más parado. Hay veces que hay la sensación de que vamos a este spot, 10 segundos, vamos a otro spot, 10 segundos. Pero aquí, sobre todo lo que me da mucha rabia de este combate, no es el ganador como tal, porque yo ya tenía clarísimo que a Nakamura no le iban a dar el título. Y si alguien quiere escucharse el podcast después del Premium Live Event anterior, ya dije que a Nakamura no le iban a dar el título. Pero me molesta sobre todo porque ves a Seth Rollins que está vendiendo la espalda todo el rato y que a Nakamura le metes 50.000 cosas a la espalda, que si una mesa, que si no sé qué, que si lo otro, que si tal. Y luego, pues le hace un pedigree y Seth Rollins a la mesa, luego un Falcon Arrow y se acaba el combate. Muchas críticas que había al personaje de Super Sina, de que le hacen de todo y luego con un FU o un Attitude Adjustment se acababa el combate, pues aquí yo siento que Seth Rollins hace lo mismo. Que se sale absolutamente de todo de Nakamura, pese a tener una espalda lesionada, en cambio a Nakamura le hace un par de cosas y se acaba el combate. Yo discrepo, porque le hace un pedigree, le hace un Curve Stomp y le hace un Falcon Arrow a la mesa. Si eso no acaba con el combate, yo creo que pocas cosas pueden acabar. Dicho esto, me sorprende la crítica a este combate, especialmente porque creo que es lo único que se puede salvar junto con el femenino de este pay per view. O sea, entiendo por dónde vas, entiendo lo que dices y yo era Team Nakamura, pero por una sencilla razón. A mí Seth Rollins es uno de mis luchadores favoritos, pero entendiendo que tiene una lesión legítima, entendiendo que la historia ha ido hacia allí, entendiendo que tienes al mejor Nakamura desde que llegó al roster principal, salvando ese WrestleMania con AJ Styles. Y me paro a pensar un poco en qué narices le va a deparar ahora a Nakamura, porque ha sido muy fácil elevarlo, pero va a ser muy fácil también mandarlo otra vez al armario. Y me sabe muy mal porque si ya no tiene esta oportunidad de ser campeón, creo que WWE no lo quiere como campeón nunca. Y no entiendo bien bien por qué. O sea, entiendo por qué me lo dice WWE, les cuesta mucho buquear a campeones japoneses, no cree que quizá pueda aguantar varias rivalidades, da la sensación de que Nakamura quizá es un luchador al que tampoco le importe ser o no campeón, pero yo me paro a pensar y digo, ostras, con lo bien que has construido al luchador, lo lógico al menos será que, dada la historia, lo justificas, justificas la derrota de Rawlings, no estaba al 100%, es un combate extremo, no pasa nada, le das la victoria a Nakamura porque verdaderamente ha sabido trabajar con su rival. Ostras, ¿qué más tiene que hacer Nakamura para ser campeón? Bueno, la conclusión que tengo es que nada, porque no va a ser nunca campeón en WWE. Y eso es, me quedo con ese punto agridulce. A mí el combate me gustó, creo que es el mejor de la noche, pero para mí es el gran punto agridulce. Que a lo mejor nadie tenía esperanza en que fuese a ganar Nakamura, pero hostia, es que ya no puedo hacer mucho más, sinceramente. No, yo estoy de acuerdo con eso, y es por eso que también lo dije en su momento. Es que yo creo que, viendo el Premium Live Event anterior, claro, no me acuerdo qué show era, no era SummerSlam, ¿no? No, fue Payback. Eso, Payback, es que no me acordaba del nombre, ahora no me salía. Pero yo vi esa entrada, sobre todo, con el anime, con cómo lo... Y dices, vale, esta es una entrada estrella. Y perdió y dije, vale, no, no va a pasar, no va a pasar. Y por mucho que estuvieran construyendo este Rollins Nakamura 2 en este Landsman's Landing, no va a pasar. Y yo lo tenía clarísimo, no va a pasar. Pero mientras iba durando el combate, pensé, ostras, igual sí, pero ya a la cuarta que tiene la espalda destrozada y Michael Cole diciendo, no, no te levantes, Nakamura va a ganar, no pasa nada, Rollins... Y se levanta otra vez y dices, bueno, ya está tú. Al final a mí me perdieron. O sea, ya te digo, antes del Falcon Arrón final a mí ya me perdieron. Porque si me lo haces una vez, dices, ostras, vale, Fighting Champion, dos veces, vale, pero claro, cuando me haces cuatro veces el spot, te tiene la espalda destrozada, pero cómo se levanta. Y yo digo, ya sé que se va a levantar. Se ha levantado las tres veces anteriores. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, 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 o sea, reitero, entiendo por dónde vas. Lo que pasa es que, claro, yo encuentro tantas cosas que criticar de este Fastlane que si me tengo que quedar con algo bueno me quedo con este Main Event, sinceramente, porque es que si no, para mí es un pay-per-view que suspende. O sea, no sé si estoy siendo extremadamente crítico, para mí no es un pay-per-view, para mí es un house show. Es un house show como Beast in the East, que lo emite es súper bonito, pero es que literal tiene el Main Event de Beast in the East metido en este pay-per-view. Que es John Cena, que en este caso hacía equipo con Dolph Ziggler contra dos luchadores random. Hostia, y aquí tienes a John Cena con LA Knight contra, no son dos luchadores random, pero una de Bloodline un poco en caída libre. Entonces, hostia, es que me dio la sensación de que no solo WWS comía lo que era un show secundario, sino que es que además tampoco le puso un empeño fascinante. Hombre, pues me quedo con el Main Event porque luchísticamente estuvo bien. Y el combate femenino también, ¿no? Bastante, bastante bien. Pero el resto de cosas, cinco combates y dura casi tres horas el pay-per-view, con un montón de segmentos entre medias, con una central larguísimas y combates estirados. Hostia, yo lo vi y dije, es que es infumable este pay-per-view. O sea, a mí no me pierden en el inicio del Nakamura-Rollings, a mí me pierden desde el principio. El primer combate es canónico absolutamente, no hay un movimiento fuera de lo común. Es alucinante, ¿no? Y luego el resultado extrañísimo, ¿no? Que ganan Cody Rossi y ellos en los títulos, por ejemplo. Y de hecho dices que es un house show y si te fijas en las decisiones de Booking, realmente son resultados de house show. De vamos a tener contento al público, aquí no hace falta que el heel tenga odio, no pasa nada, no cuenta, pues venga, que ganen todos los babyfaces. Que realmente es así, porque Eoskai, dime lo que tú quieras, pero nadie quiere a Charlotte babyface ganando. Y Asuka, la gente entiende que ya no se cuenta un poco con ella, pues es el momento de Eoskai. Entonces, es como que ganan todo el rato los buenos, por así decirlo. Entonces, no sé por dónde empezar con lo que tú has dicho, pero bueno, voy a empezar por el final, más allá del Rollins Nakamura, este L.A. Night, John Cena, que L.A. Night, John Cena contra esta The Bloodline en caída libre, o The Bloodline incomprensible, porque es que no se entiende por ningún lado por dónde está yendo la historia ahora mismo. Fíjate, Fastlane es peor que el final de SmackDown. Sí. El final de SmackDown me parece mucho más consentido, mucho más bueno a nivel de historia con estos cuatro tíos involucrados que lo que pasa en el show. Lo que pasa en el show me importa tres pepinos. O sea, 17 minutos de combate con John Cena y L.A. Night, que ya sabemos quiénes son John Cena y L.A. Night en el ring. Hostia, John Cena viene de la huelga. John Cena viene de que lleva mucho tiempo sin luchar. L.A. Night no es el mejor del mundo en el ring. Hostia, es que son pops baratos todo el rato. Es que encima John Cena hace de underdog como toda la vida para luego darle el hot tag al tío que está over. Es que es booking uno más uno de esos que dices, pues que lo puedo ver en un semanal o lo puedo ver en otros sitios, que no me hace falta que sea un pay per view. Sí, pero la cosa aquí, o mi problema con este combate es que yo creo que funciona perfectamente, pero es eso, es un combate para tener ocho, diez minutos. Y sí, que L.A. Night tenga el hot tag y tenga el pop porque al público le interesa y le sigues construyendo un poco, sigues alabando a este personaje que está gustando mucho al público, pero diecisiete minutos carga, y carga mucho este combate. No tiene suficiente historia detrás y no tiene suficiente interés dentro del ring como para que dure diecisiete minutos. Y dicho esto, yo sigo estando muy contento con L.A. Night, a mí se me sigue gustando mucho, pero es eso. Hay que saber qué combate tiene cada uno y si la cartelera es de cinco combates, pues este no puede ser uno de los cinco porque es que está literalmente hecho para durar ocho, diez minutos, no diecisiete. Y es un problema que yo creo que también es recurrente con todo el pay-per-view, es que con todo Fastlane, que hay diferentes combates que son para durar ocho, diez minutos y se van a los quince o casi a los veinte y dices, ¿para qué? Sí, no, es porque es una cartelera corta, pero es que Triple H te ha montado unas carteleras cortas de takeover increíbles. Entonces, creo que no tenía ni los nombres, ni las historias, es que no tenía prácticamente nada para dejarnos un poco la sensación de que este Fastlane iba a ser medianamente interesante. Que decíamos, resultados de How Show, bueno, pero le da el título a Cody Rhodes y Jey Uso, ¿no? Que la gente dice, hombre, no cambian de manos en los How Shows. Vale. ¿Qué es esta decisión? O sea, ¿por qué Cody Rhodes y Jey Uso son campeones por parejas? ¿Por qué Jasmine Day gana a los main eventers de la noche uno de WrestleMania para perder los títulos contra unas personas que no han hecho un equipo nunca, juntos? O sea, no sé, no tengo ni idea de hacia dónde van, no me gusta la decisión, no la comparto. Muy graciosa la rueda de prensa, eso sí, porque iban tajadísimos, pero más allá de eso, hostia, es que alucino, alucino por qué WWE toma este tipo de decisiones. A mí me cuesta comprenderlo, la verdad. Y sé que estamos hablando de WWE, pero lo comparto y lo extiendo un poco a All Elite Wrestling. Este fin de semana también hemos visto como Big Bill y Ricky Starks se han proclamado campeones por parejas derrotando a FTR. Y a mí es una cosa que en líneas generales me molesta mucho del wrestling por equipos. Que tienes a luchadores como puede ser FTR, por ejemplo, que son equipo y siempre han querido ser equipo y los tienes perdiendo en un combate un poco random, sin historia alguna, contra dos luchadores individuales que, bueno, que están unidos. No, o sea, aquí es verdad, aquí en Fastlane te lo puedo comprar un poco más porque es que el Judgement Day tampoco era pareja. Ya, pero mira... También son dos luchadores individuales unidos random, pero es que la pareja... Pero es que dices que la pareja de Jimmy Uso y de Jey Uso y Cody Rhodes es que no tiene sentido alguno. Es que... ¿De qué se tienen que unir? La única cosa que te compro es que Cody Rhodes ha apostado por Jey Uso y se lo ha traído a Raw. Y luego, a partir de aquí, lo que puedes hacer es... Hostia, ya Cody Rhodes se puede ir a SmackDown. Coño, pero es que ya se podía ir antes porque una persona se tiene que ir a SmackDown. Entonces no hace falta que tengan los títulos de por medio para que Cody Rhodes se vaya a SmackDown. Es por la única cosa que puedo llegar a entenderlo. Pero es que... O sea, y luego por la otra cosa que podía entenderlo es... Vale, pierde el título y entonces empieza ya a instigar con el canjeo. Pero es que ni lo sacan. A Damian Priest en un combate en el que Seth Rollins está destrozado porque te lo justifican con un vídeo anteriormente en el que Rhea Ripley le quita el maletín y dice... Hoy no, porque hoy te has hecho polvo. Estás cansado. Pero ¿cuántas veces hemos visto un Monindeban que pierde al principio del show y lo acaba canjeando? Tampoco lo entendí. No sé. De hecho, por ejemplo, mira, Seth Rollins lo hizo. Sí, sí. Perdió contra Randy Orton y se convirtió en campeón al final de WrestleMania. Entonces, es una decisión para mí completamente incomprensible porque no te ayuda ni a desarrollar una rivalidad. Es que no te ayuda nada. O sea, si ellos pierden aquí ahora mismo con el Judgment Day, pues oye, también le das un poquito de empaque a un Judgment Day que quizás se va a unir con Bloodline porque Bloodline pierde. Pues por lo menos que gana el Judgment Day. Ahora mismo tienes a cuatro tíos que han ganado, se han puesto por encima. Son claros favoritos para unos eventuales wargames. No sé, reitero. No entiendo la narrativa de esta victoria. Viene de una semana bastante floja el Judgment Day porque a mí me parece incomprensible lo que pasó con el título norteamericano. No, victoria de Tric Williams, pero ahora victoria de Dominic. O sea, si solo fue la victoria de Tric Williams para poder tener ese segmento de si no ganas los títulos no vengas, no vuelvas a casa. Pero no sé si ahora va a pasar lo mismo con los campeones por parejas de si no traes un título al Judgment Day y te vas para casa y entonces eso justificará. Echará Finn Balor pero Damon Pree se mantendrá porque canjeará. Yo qué sé. No lo sé. Pero ha sido una semana bastante floja para un Judgment Day que era... Tenemos todos los títulos y les han durado dos semanas. Sí, totalmente. Totalmente. Es que no ha gustado nada. Y encima, y con todo el respeto del mundo, pero el acto o la persona que está más over o que es la líder es la que menos lucha. O es la que menos interacción tiene con la gente que debería luchar. No sé, es un buqueo muy extraño. Y volviendo al combate. Es que es otro combate eso de House Shows que tú lo miras y dices es que está hecho para tener 8 o 10 minutos y dura 20. Sí, sí. Dura 20 minutos. Pero ¿de qué dura 20? Si es que no tiene ningún tipo de interés detrás de ser buenos luchadores que están en un ring. Sí. Pero no sé. Es que el resumen de Fastlane es se me hace largo. Sí, desde el principio se hace largo. Es un paperbio que se te hace largo desde el minuto uno. Y empiezan lento. Luego sí que es verdad que este combate mejora. Por ejemplo, el final con ese overbooking te lo puedo comprar. Y la victoria es muy, muy, muy sorprendente. Muy sorprendente hasta el punto que reitero, no comprendo exactamente hacia dónde quieren ir con ello. Cody Rhodes, esta no era la historia. La historia es con otro título. Así que ponte las pilas, compañero, que a lo mejor este no era el que tocaba. Luego, yo creo que hay que hablar del combate femenino. Para mí el segundo mejor de la noche. Estuvo Charlotte Flair a nivel pay-per-view. Estuvo Asuka bien como siempre. Estuvo YoSky como campeona. Es un combate que igualmente se me va un poco largo. Son 17 minutos de triple amenaza. Es que todos los combates se van largos. Todos. Sí, sí. Todos los combates. Es que ese es el resumen. Todos los combates se van largos. A excepción del de tríos. Sí, y no lo hemos comentado, pero 28 minutos dura el Rollins Nakamura. 28. Es que ya te digo, todos los combates se hacen largos, excepto quizá el de tríos. Porque mira, quizá el de tríos dura literalmente 10 minutos. Es que es lo que los tiempos de todos estos combates casi deberían tener. Porque es que además es eso. Es que no tienes un combate individual hasta el main event. Es que todos son combates multi-man. Vale, un tag. Pero es que son todo combates multi-man. Parecía una baja cartelera de noche de G1. Todo multi-man. Literalmente no. Es que realmente, si tú te miras todo lo que pasa antes del main event, y lo digo a sabiendas de que hay un cambio titular, es todo irrelevante. Porque es que los cambios titulares por parejas, ya sabemos que en WWE no importan una mierda. A nadie, y cuando digo a nadie me refiero, a nadie que está buqueando ese show le importan los títulos por pareja. Y realmente todo lo que pasa me parece absolutamente irrelevante. Y luego comentaré por qué con el combate de tríos. Pero sí que es verdad que el título femenino, pues, no había muchas dudas, pero había, en mi humilde opinión, había ganas de volver a ver a Charlotte, la Charlotte de los eventos. La Charlotte de los pay-per-views. ¿Cómo se diferencia esto de ser un house show, de ser un programa semanal, de ser un pay-per-view? Porque está Charlotte luchando a su mejor nivel. Sí. Pero mira... Merece todas las críticas del mundo por presentarse en chanclas y en bikini, por decirlo así, en el semanal, sí. Pero también merece aplaudirle cuando se presenta a los primeras events y lucha de este tipo. Asuka da el nivel que estamos acostumbrados, que sabemos que puede dar, aunque WWE nunca haya confiado en ella para ser una campeona legítima. Y también me gusta que Bayley pueda salir, pueda ayudar a Ioskai y gane un poco a Ioskai gracias a Bayley, manteniendo esta alianza que algún día se va a romper y vamos a tener, supongo, a Bayley de retadora de Ioskai, supongo también con Bayley de heel y de Ioskai de babyface absoluta. Estoy bastante a favor con la decisión final, que Ioskai siga manteniendo el título, que Ioskai siga brillando, porque creo que brilla. También con un muy buen final, con Asuka tapeando y con Ioskai metiéndole el munsol a Charlotte. Y lo dicho, se hace largo, pero bastante contento con el resultado final. Fíjate que de aquí saco una cosa positiva bastante, que es que la que tapea es Asuka, pero a la que le hacen la cuenta de tres digamos que es a Charlotte, por así decirlo. Entonces, Charlotte tiene ahí una nueva vía para decir, esta oportunidad es mía, yo no perdí, perdió Asuka. Entonces, si la vas a tener luchando en pay-per-view adelante, porque creo que un Ioskai contra Charlotte Flair uno para uno puede ser un combatazo en pay-per-view, si la vas a tener como babyface, a mí yo, la verdad es que no, es que ella no lo puede vender porque no sabe. Ella no es babyface, nunca lo ha sido, ni le apetece serlo. O sea, la primera, cuando volvió, nada más volvió para ganar el título, recuerdo perfectamente cómo va y le arranca el título a la árbitra. Y dice, hostia, no, perdón, que soy babyface. No sabe, no sabe. Entonces, es muy buen ágil, no entiendo por qué WWE se empeña en que le apoye el público, van a apoyar a Ioskai. O sea, ya se vio, ya se vio perfectamente en fastlane. Entonces, un combate uno para uno mientras Bianca Belair está de reposo, pues me parece bien. Que, por cierto, no sé cómo viste también la llegada de Jay Cargill. Tiene toda la pinta de que quizá roster principal solo se le ve caminando con triple H y yo digo, coño, que va a salir a luchar, que viene con el atuendo de luchar. Pues no, era para pasearse por el backstage, también me pareció rarísimo porque digo, tío, pues ponte ropa, ¿no? Pero no, iba a luchar, pero finalmente no fue así. Sí, porque es extraño porque sale del coche y sale con tacones, si no recuerdo mal. Sí, pero con la ropa de luchar. Pero luego es eso, con la ropa de atuendo de voy a salir a luchar. Y dices, ah, pero vas a... No, no, solo estoy con atuendo. También te digo, que no se me la interprete, pero también es... Bueno, estoy aquí con el atuendo de luchar porque, oye, gente, soy Jade Cargill, tengo un cuerpo de la puta hostia y además lo voy a demostrar. Y dices, bueno, pues sabes que sí, que sí, que yo este cuerpo mazado que tú tienes no lo voy a tener, pero en mi puta vida, con perdón de la expresión, pero es que en mi vida voy a tener lo que tiene Jade Cargill. Yo creo que en la vida. Ni haciendo pacto con el diablo. Si Cargill dice, es que no iba a pelear, pero he salido para lucir tipazo, dices, bueno, pues lo comprendo porque es que lo mereces. O sea, el curro que te ha llevado llegar hasta aquí merece que lo luzcas si así tú lo quieres. Sí, sí, ha cumplido con su objetivo, desde luego. Ha cumplido con el objetivo de que si vas a enseñar Palmito lo enseñas. Eso desde luego. Y luego nos queda ese combate de tríos que tú decías, ostras, Carlito, que es la segunda vez que aparece desde Backlash, o sea, desde Mayo, que ya estaba contratado, que no sabíamos si iba a volver o no, le quitas la música y aparece el momento como más anticlimático del combate. Ostras, tío, es que, claro, yo viste combate y dije, Fastlane, Fastlane, o sea, es que es la pura demostración de Fastlane, que te quieren dar un poquito de picante y no, es que no, no pica, no pica. Llega Carlito, me interesa poco, le cambia la música, ahora bien sale con una bachata de Romeo Santos y ya está, o sea, ahí ganan los babyfaces, ya está. Goldberg haciéndole, o ganando a Bray Wyatt por el título universal, Goldberg mismo haciéndole el finisher al Undertaker, Seth Rollins y The Fint en esa Hell in a Cell y un largo etcétera, se quedan cortos comparado con el terrorismo que supone cambiarle la canción a Carlito. Sí, sí, sí. o sea, obviamente es una exageración pero es que sí, realmente estoy indignado con eso, pero ¿cómo le cambias la canción a Carlito? si es lo que tiene. Si realmente era increíble escuchar el gapo y el I spit in the face of people who don't want to be cool. Es que aunque seas, es que si lo quieres hacer babyface da igual porque eso funciona. Es que si le escupe una manzana a la cara de en este caso Bobby Lashley o uno de los Street Profits va a funcionar. Si es que es Carlito, si sabemos perfectamente quién es, si nos gusta su música, si nos gusta su personaje, siempre, o sea, quizá no ha sido nunca Main Eventer pero siempre estaba en la Midcard cuando estaba en activo y era un tío servicial, un tío que tenía un carisma natural, un tío que tenía un gimmick que lo podías odiar pero cuando tú odiabas al Gil pues te podía funcionar porque quedaba en ridículo al escupirle la manzana y le cambias la música que no me interesa un Carlito con cambio de música, lo siento mucho, ya sabemos quién es Carlito y es un tío que escupe manzanas a la cara de la gente. No va a ser nunca un acto Main Event pero va a ser un acto que esté en la Midcard que quizá pueda dar un combate interesante por el título de Estados Unidos, por el título intercontinental, puede tener un run como parejas con alguien, puede pasar todo eso pero con el personaje de Carlito no me cambies la música de Carlito desgraciado, es que no quiero, es que no, es que me... No, no, es así. Es que me pareció un insulto a la inteligencia. ¿Sabes qué pasa? Que Carlito tiene tres cosas que es la manzana, la música y el backstabber. Si solo le dejas con el backstabber está jodido, está jodidísimo porque claro, Carlito no es la máquina en el cuadrilátero, ahora tiene mucho músculo, eso sí, pero va a formar parte de la Latino World Order sin más. Ahora ya lo has introducido, estupendo, ahora ya va a formar parte de forma semanal, perfecto, pero hasta es tener un combate dos contra tres con Rey Misterio Santos Escobar ganando porque aparece Carlito un minuto, o sea, ¿dónde deja eso a Bobby Lashley y la construcción de los Street Profits? Que mira, te lo voy a comprar, ¿vale? Te lo voy a comprar y te voy a decir, están con dudas, llega los Street Profits y ya pierden, la duda es que va a pasar que Bobby Lashley a lo mejor no les acepta, ok, y aún así me cuesta mucho pensar que en un dos contra tres con tres tíos con el talento que tienen los Profits y Lashley le ganen a Misterio y Escobar, a pesar de que Rey Misterio sea campeón de los Estados Unidos, da igual, y sea Hall of Famer, no lo sé, creo que pierde cierta credibilidad al wrestling en general, ¿no? porque equipo que no ha sido pareja nunca gana el título por parejas, llega un tío que no había aparecido solo en Backlash y hacía millones de años que no veías y con eso ganas el título, Bobby Lashley pierde así un poco de la nada, ¿sabes? Hostia, no sé, no sé, es que reitero, me deja muy frío, muy frío. Sí, sí, y ya te digo, es que tú podrías estar esperando a ver quién es el tercero, a ver quién es el tercero y te ponen esa música y es Carlito y dices, ¿pero cómo le has cambiado la música a Carlito? Y literalmente te da igual el resultado del combate, te da igual que sí, que luego dices, no, te adaptarás y bueno, me adaptaré de un lado si me da la gana y del otro lado si resulta que la canción no me la ha hecho la nueva gente trabajando para WWW que no hace una buena canción desde tiempos inmemoriales. Es alucinante eso, también. Es lo que decimos. Yo creo que Seth Rollins, de acuerdo, Roman Reigns, temazo, el Judgment Day no lo cuento porque es que todo sale de Alter Bridge, todo sale de una música escogida por Edge y de hacer diferentes versiones y el resto, es que el resto es basura porque la de Jey Uso es una adaptación mala de la canción de los usos porque es que es mala, yo lo siento mucho que es mala. Jey Uso puede hacer así todo lo que quiera pero es la misma canción y cuando hace así es porque es la misma canción. Cuando canta su parte individual es horrible. La canción es horrorosa. La de Jimmy Mola. Todo el resto de canciones te vas a NXT y has metido una base súper fácil para que el público diga whoop that trick y ya está. El resto es basura. O sea, yo no sé cómo no está Triple H, Vince McMahon o quien cojones sea llamando a los mejores productores musicales para decirme mira, necesito ayuda urgente porque es que tengo músicas que dan asco. Porque es que es literal. A día de hoy WWE da asco a nivel musical. Solo las canciones más antiguas funcionan con un par de excepciones como hemos dicho Seth Rollins y Roman Reigns. Sí, yo en los Royal Rumble nunca sé quién sale y eso es problema enorme para WWE porque veo todos los semanales veo todos los shows y luego nunca sé quién sale hasta que no veo el rótulo. Entonces es que por poner un ejemplo muy básico cuando cuando tú escuchabas Shock the System o Baskin is Glory ya sé quién es ya lo tengo clarísimo ahora empieza a sonar un pum 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 un bombo caja súper random y dices ¿y este ahora quién es? Y dices ah, es verdad ahora mismo tú haces un trivia de canciones de Next Team y no lo ganas y no lo ganas aunque te hayas visto todos los semanales da igual no lo ganas es imposible y yo mira para terminar te voy a decir que del fin de semana me quedo con Rhea Ripley diciéndole a Paul Heyman acknowledge me para mí eso es la clave y luego que la semana que viene estarán Triple H también y Roman Reigns en el Season Premier y que yo no sé por qué lo llaman Season Premier porque ni es Season ni es Premier entonces pues para adelante con todo pero vamos para mí Fastlane bastante decepcionante en líneas generales así que nada Mark como siempre un placer tenerte por aquí gracias por el cable también a nivel vocal y nos escuchamos la semana que viene nada un placer como siempre aquí estaremos la semana que viene y aprovecha aprovecha para descansar este jueves y viernes pero eso sí el sábado y domingo hay acción porque aquí tendrás a Don Andrés y a Guillermo que el sábado estarán en Barcelona y el 15 bueno el 15 donde estaremos ya veremos justo cuando estamos grabando esto está en directo New Japan Pro Wrestling Destruction ese pay-per-view que vio o está viendo mejor dicho como Sanada defiende en un Lambert Jack Match el título mundial contra Evil hemos visto también una triple amenaza hemos visto a David Philly contra Tamatonga en fin hay cositas hay cositas que merecen la pena ver sobre todo y en especial creo ese combate Never Openweight de tríos Okada Tanahashi Ishi contra los Motor City Matching Guns y Josh Alexander yo creo que es un pay-per-view que merece la pena comentar seguramente lo hagamos mañana en una semana corta porque miércoles es el último día del podcast jueves y viernes nos lo tomamos de fiesta es fiesta aquí en España me cojo el día de puente así que nada señores yo como siempre pediros lo primero disculpas por la voz que al final pues bueno entiendo las dificultades para el oyente yo voy a intentar también siempre estar aquí en el podcast a veces es más difícil otras veces menos pero esto es lo que toca siempre me afecta mucho la voz cualquier cosa cambio de temperatura cualquier cosa y y es una mierda pero es lo que hay entonces voy a intentar evidentemente que me afecte siempre lo menos posible y en toda la medida de lo posible voy a estar aquí hablando de wrestling como cada día así que nada os recuerdo también que el sábado también estaremos por aquí no tenemos jueves viernes podcast pero sábado sí porque es el podcast para mecenas y ese es impepinable ese siempre va a estar ahí y vamos a estar hablando sobre uno de los grandes escándalos del wrestling que es en este caso Baumstamhoffe Baumstamhoffe perdón que bueno es una historia tétrica una historia tenebrosa yo creo que de lo peor que hemos podido escuchar en el mundo de la lucha libre y es que si vosotros leéis su historia vais a encontrar una información ciertamente superficial lo que hay por debajo de esa punta del iceberg es enorme entonces creo que merece mucho la pena hablar de Zamhoffe de qué ha hecho de qué se le ha acusado de qué se le ha condenado si es que se ha hecho en fin es una historia verdaderamente atractiva por lo tétrico ya lo sabéis que al final el mundo de la lucha libre también tiene cosas así escándalos de este tipo por eso tenemos la serie para mecenas de escándalos en el wrestling podéis suscribiros al podcast a partir de 1,49€ al mes en iVox o 1,99€ en Spotify YouTube o Apple Podcast para en este caso suscribiros y escuchar todos los episodios para mecenas los que hayamos publicado previamente acceder a un disco exclusivo tener también artículos para mecenas que podéis leer antes que el público convencional así que nada hay mucha cosita por menos de lo que cuesta un café y qué vamos a ver esta noche pues bien esta noche vamos a ver un Monday Night Raw un Monday Night Raw posterior a Fastlane yo creo que tampoco le darán mucha vuelta a lo que pasó en el show de hecho lo que vamos a tener va a ser de momento un Becky Lynch contra Tegan Nox por el título de NXT Kofi Kingston contra Ivar en un Viking Rules Match que me apetece y un Raquel Rodríguez contra Naya Jax imagino que aparecerá Cody Rhodes imagino que aparecerá Jey Uso imagino que tendremos cositas supongo ya de cara a ese show de principios de noviembre en Arabia Saudí así que con todo mañana más y esperemos que mejor desde luego así que nada muchísimas gracias a todos esta tarde noche por razones obvias y evidentes no habrá Twitch lo aplazo a mañana y así de paso hacemos la previa de NXT de All Elite Wrestling y también hablamos un poco de Fastlane de lo que os dé la gana pero voy a aplazarlo mañana así que me podéis seguir por ahí en SIR Alex Gómez ahí no estaré hoy mañana sí y también estoy siempre 24-7 en Twitter Instagram y TikTok en arroba SIR Alex Gómez por mi parte esto es todo yo quiero recordaros que no tengo un Rolex no tengo un Jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí yo soy el último hombre en pie y ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Gracias!